Tienes que tener cuidado con los anzuelos. Y eso, que a gusto te has quedado, ¿eh? Poniendo algo. Pero tampoco sé a qué viene, ¿eh? Ah, el piscin este, ¿cómo se quede llamar? Vale, vale. Joder. ¿Se debería llamarlo a un solo? No sé cómo se llama, ¿eh? Como tal la cosa esta. Tiene un nombre, ¿eh? No sé cómo.